La mañana con una reunión con el alcalde, con el equipo, hablando de los temas que tenemos en común, que son muchos, desde los servicios sociales comunitarios a los temas de igualdad, a todos los temas que tienen que ver con las necesidades de las personas, que es lo que más interesa al ayuntamiento y uno de los compromisos que tiene el Gobierno de Andalucía. Hemos estado reunidos con la Asociación de Linares de Jugadores de Azar Rehabilitados, que cumple 25 años de trayectoria. Hemos reconocido su trabajo, un trabajo, además, muy necesario en estos momentos, donde en materia de juego patológico se incorporan nuevas preocupaciones, sobre todo el uso online y las apuestas online en personas jóvenes, todo lo que tiene que ver con la ludopatía en el ámbito de las mujeres y en el ámbito también de las familias, que es un tema a preocupar y del que hay que ocuparse. Hemos estado trabajando también con ello esta mañana.